Sin lugar a dudas, una de las principales consecuencias del cambio climático viene por la actividad humana y es uno de los trabajos que nosotros hacemos e investigamos y en Argentina el impacto tanto de la energía que es el 51% como el 39% de la agricultura y un 4% de la industria es algo que nosotros estamos trabajando.